hola mis amigos durante este vídeo les voy a explicar un poco sobre la almeja caballa o almeja chiluda que se pueden extraer desde la orilla al bajar la marea pero antes quiero compartirles un tip para localizar estas hermosas almejas cuando vengan a la playa y miren muchos agujeritos como estos se van a dar cuenta que son almejas y miren aquí aquí hay más la parte más fácil es su localización después viene lo difícil que es su extracción ya que éstas se desarrollan entre piedras y arena dicen que la práctica hace al maestro no soy muy bueno abriendo las almejas pero más de 15 años nos respaldan la almeja por ser una especie filtradora llega a recibir dentro de su cuerpo muchos muchos amibas y algunos cangrejillos que se adhieren a su cuerpo los cuales llegan porque absorben con el sifón que es esta trompita absorben el agua y mientras lo absorben vienen pequeños cangrejitos o pequeñas amigas que se desarrollan dentro de su organismo aquí adentro viven estos animalitos sigue grabando si miren mis amigos le voy a explicar cómo limpiar una vez que se haya vertido ya en agua con cal la almeja está miren voy a agarrar un cuchillo esta almeja ya ya está muerta pero está completamente fresca 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 lo va a ser así lo va a ser de este lado otro corte y vamos a obtener toda toda la almeja completita miren ok en este caso lo que haremos es quitarle toda la piel de un lado de otro y toda la suciedad que pueda tener ahora podemos separar lo que es la lengua de la trompita a la trompita vamos a hacer esto y le vamos a quitar este pedacito y a esta almeja lo que vamos a hacer es partirle a la mitad completamente este cuchillo no está muy bueno no tiene mucho filo pero de algo nos está sirviendo muy bien aquí ya tenemos lo que es la trompita de la almeja y la lengua que es esta vamos a hacer lo siguiente vamos a quitarle la suciedad que viene siendo todo esto miren esta es la suciedad de la almeja aunque aquí se nos fue un callito vamos a lavarlo bien vamos a lavarlo bien bien y vamos a obtener como resultado esta esta almeja miren ya está para degustarse de hecho esta también así y este pequeño callito así quedó así que como a mí ya se me antojó vamos a hacer esto miren a ver pero miren Deliciosa